La gobernadora del Valle del Cauca posesionó a dos nuevos secretarios de despacho, se trata de María Leonor Cabal como secretaria general y Deninson Mendoza, quien se desempeñará como secretario de Desarrollo Económico y Competitividad. Esperamos que con estas dos nuevas personas, al frente de estas dos secretarías, pues podamos trabajar muy de la mano y lograr los indicadores que hemos querido, que es mejorar la competitividad y el crecimiento y el empleo del departamento. Ahora continuamos la tarea, antes desde la Secretaría de Desarrollo Económico y ahora desde la Secretaría General de Puertas Abiertas para trabajar con todos los sectores y con las comunidades. Deninson Mendoza es profesional en mercadeo y negocios internacionales, especialista en gobierno y gestión pública territorial y magíster en Derecho Constitucional y viene de desempeñarse como director de Desarrollo Empresarial de Impulsa Colombia, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Una de las principales tareas que tenemos desde la Secretaría es poder hacer un vínculo permanente con los gremios, con todos los empresarios. Cuento con la fortuna que desde mi cargo en Impulsa tuve la oportunidad de tener una excelente relación con estos empresarios y directores de gremio. Con el nombramiento de estos dos nuevos funcionarios, la gobernación del Valle del Cauca continuará dándole cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo El Valle está en voz. La gobernadora con este par de nombramientos creo que ha hecho lo mejor para poder continuar con todo este proceso de crecimiento del Departamento del Valle tal como se ha venido haciendo en este año larguito. ¡Gracias!